Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Coronilla al Santísimo Sacramento del altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, te ofrezco mi pesar por los muchos sacrilegios cometidos contra ti, y por la indiferencia que se te muestra en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. 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 Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoradores, adoremos a Cristo redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Amor y gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Amor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Amor y gloria a ti, Dios de los altars, bendecida al Señor. Amor y gloria a ti, Dios de los altars, bendecida al Señor. Amor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor y gloria a ti, Dios del amor. Señor Jesús, te ofrezco mi pesar por los muchos sacrilegios cometidos contra ti y por la indiferencia que se te muestra en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. 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 Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo le adoro reverente. Señor Jesús. Señor Jesús está vivo, Señor Jesús. cometidos contra ti y por la indiferencia que se te muestra en el santísimo sacramento del altar Jesús yo te adoro en el santísimo sacramento Jesús yo te adoro en el santísimo sacramento Jesús, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor Reina Jesús el Señor Reina Jesús el Señor Reina Jesús el Señor Reina Jesús el Señor El reina Jesús el Señor El reina Jesús el Señor Señor Jesús el Señor Señor Jesús el Señor Jesús el Señor Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no esperan, no esperan, no esperan, no esperan, no esperan, no esperan, no esperan. Dios mío, Dios mío, Te pedan, no esperan, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Señor me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha, oh Señor, mi oración que te ofrezco En ti me gozaré, Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gracia y tu poder me ayudará Para siempre Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dosis como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dosis como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Señor me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha, oh Señor, mi oración que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús, úngeme y hazme dosis como tú quieras Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dosis como tú quieras Tómame y hazme dosis como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Señor Jesús, tú quieras Señor Jesús, te ofrezco mi pesar por los muchos sacrilegios cometidos contra ti Y por la indiferencia que se te muestra en el Santísimo Sacramento del altar Jesús, yo te adoro en el Santísimo Sacramento Jesús, yo te adoro en el Santísimo Sacramento Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo Jesús, cuánto me amas con amor de eternidad Eres tú quien me llamas para darme tu amor Tu amor infinito Un amor que no tiene final Ven dame tu amor que aquí estoy Dame tu corazón para llenarlo de paz Para colmarlo de bien y así contemplar al Padre eterno en su infinita bondad Es el Señor quien nos llama Es el Señor quien nos ama primero Con una mirada de ternura Con esa mirada de amor De contemplación Nos llena de paz nuestro corazón Y es el Señor quien nos invita a anunciar su amor, su palabra, su misericordia Por eso cada uno de nosotros está llamado a anunciar A dar de nosotros mismos A entregarnos en el corazón, en el alma y en el cuerpo A darnos a Él porque su amor es infinito Así como lo hizo nuestra Madre Santísima Cuando Dios sos sí sin medida Un sí de contemplación, un sí de amor Un sí de servicio a los demás Por eso el Señor nos invita hoy A dar de cada uno de nosotros Ese amor misericordioso Ese amor al prójimo Ese orar Y amar sin medida Y Él nos llama Gracias Señor por tu gran amor Gracias María por tu amor hermoso Jesús Jesús Cuánto me amas Con amor de eternidad Eres tú quien me llamas Para darme tu amor Tu amor infinito Un amor que no tiene final El Señor me dice a mí Ven dame tu vida Que aquí estoy Yo seré tu baluarte Tu amigo fiel Te llevaré entre mis brazos Y tú cruzarás Valles y montañas Para anunciar la palabra Cuánto les amo Jesús Jesús Cuánto me amas Con amor de eternidad Eres tú quien me llamas Para darme tu amor Tu amor infinito Un amor que no tiene final Santísima Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo te adoro profundamente Y te ofrezco el preciosísimo cuerpo Sangre, alma y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los sagrarios del mundo En reparación de los ultrajes Con los que Él es ofendido Por los méritos infinitos Del sagrado corazón de Jesús Y del inmaculado corazón de María Te pido la conversión de todos los pecadores Amén Jesús, por todas tus penas Misericordia, Señor Santa María, Madre de Dios Te ruego que lleves esta oración A tu Hijo Jesús Y consuelo a su sagrado corazón Te pido el favor de agradecer Su presencia divina En el Santísimo Sacramento Él nos ha tratado con misericordia y amor Al quedarse con nosotros Mi vida será para Él Una oración de acción de gracias Jesús en ti confío Amén Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Yo le contaré Yo le contaré lo que me pasa Como a mis amigos le hablaré Yo no sé si es Él Quién habita en mí O si soy yo quien habita en Él Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Jesús está aquí Mírale a tu lado Mírale a tu lado caminando En las alegrías y el dolor A tu lado va A tu lado va Siempre al caminar Él es un amigo de verdad Tan cerca de mí 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 Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí El mundo está en las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios En las manos de Dios el mundo está Confío a mi vida en ti, Señor Confío a mi familia en ti, Señor Confío, mis hermanos, en ti, Señor Confío, confío y espero en ti, Señor Te alabo y te bendigo, Señor Te alabo y te bendigo, mi Dios Todo honor y toda gloria para ti, mi Señor Bendito seas, mi Dios Tú eres poderoso, Señor Tú haces maravillas, mi Dios No hay nada imposible para ti, Señor En tus manos confío, mi Dios El mundo está en las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios En las manos de Dios el mundo está El mundo está en las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios Confío a mi vida en ti, Señor Confío a mi familia en ti, Señor Confío a mis hermanos en ti, Señor Confío, confío y espero en ti, Señor Te alabo y te bendigo, Señor Te alabo y te bendigo, mi Dios Todo honor y toda gloria para ti, mi Señor Bendito seas, mi Dios Tú eres poderoso, Señor Tú haces maravillas, mi Dios No hay nada imposible para ti, Señor En tus manos confío, mi Dios El mundo está en las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios En las manos de Dios El mundo está